Música ¿Tú crees que el idón ha sido ¿Cómo es? Fecha, esta fecha ya di que es muerta Eso no existe ya Lo dijo el mismo presidente de la liga Vitelio Mejía, que eso de temporada muerta ¿De dónde? Dijo incluso que se trabaja más en esta época y que se sigue cobrando eso está muy bien, pero déjenme decirles que entre las tantas cosas que dijo Don Vitelio Mejía, nuestro colega Héctor Cruz en la hora del deporte también dejó algunas perlas que aquí tenemos que debatir y que de alguna manera como que no sé, nos ponen a pensar tal vez no cuadren tanto como uno quisiera hay que hablar de estos cambios porque hay movimientos en lidón los equipos no paran, vamos a hablar de eso en breve pero antes también de una decisión que acaba de tomar la liga anunciada por el mismo Vitelio de que hay un cambio en el formato para la final el tradicional 7-4 que lo usan tantas ligas profesionales en el mundo por lo menos por ahora ya no estará en lidón habíamos estado ahí hace un tiempo pero habíamos regresado al 7-4 después de la pandemia sin embargo ahora el anuncio de que volvemos al famoso o infame diría yo 9-5 o sea para los que no lo entienden ganar por lo menos 5 de un máximo de 9 partidos en una serie final como lo ven ustedes una locura principalmente una sorpresa para nosotros porque ya eso estaba como un poco desfasado en los deportes nacionales e internacionales y retroceder a ese sistema de que todo el mundo sabe que es un sistema que mueve mucho dinero porque el deporte dominicano la liga dominicana mueve mucho dinero pero no creo volver a ese a ese tipo de de torneo de 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 un 9-5 yo entiendo como que está un poco desfasado y creo que ahí la liga la puso fuera ese ese método desfasado sabemos que yo mejor me quedo con el método después de la era COVID recuerden que cuando el COVID buscando reducir cosas bueno un 7-4 gustó yo entiendo y como le decía a ustedes antes de comenzar el programa cuando nosotros vemos Grandes Ligas NBA formato 7-4 aquí ha gustado entonces el presidente de la liga dice que ellos han visto en las últimas finales la gente mucho mucha gente y que ellos le quieren dar lo que la gente quiere que más béisbol pero que la gente se queda así como ya se acabó como que ya se acabó yo no creo que sea así sabemos que es algo netamente comercial a favor de los equipos pero el público inclusive la reacción que yo he visto del propio fanático es que no ha probado eso es el fanático dice no pero prefiero mi 7-4 la mayoría de relaciones que he visto en las redes sociales ellos tendrán su metodología la liga se respeta pero yo no creo que traer nuevamente una serie 9-5 sea lo correcto ¿tú sabes que ese formato quien más le favorece a los toros del este ¿quién es? ¿y cómo? ¿y por qué? los toros del este fueron los últimos en ganar con un formato de 9-5 ah que históricamente le favorece en ese sentido pero yo creo que estamos en una era de inmediatez y costumbre ya acostumbraron a los fanáticos porque a nosotros no nosotros muertos de risa porque como decíamos fuera de cámara que eso nos brinda contenido pero el fanático señores ¿cómo va a haber este tipo de cosas? porque no creo que ok que ellos están viendo de un punto de vista de que se siente con un fervor pero ¿quiénes son los últimos que han ganado aquí en la liga dominicana? son los equipos por ejemplo que tienen más fanáticos pero no creo que porque sí que el fanático esté así así al 100% por lo que hemos visto yo creo que no sí 2019-2020 la última vez de una serie 9-5 y a mí me gusta o sea a todos creo que nos gusta el formato 7-4 y además también por lo menos a mí me gusta también como que se quede en el ambiente de que el fanático que quisiera como un poquito más de béisbol pero solamente que se quede en el ambiente no que termine una serie un maratón medio round robin medio round robin agotado el atleta y agotado el fanático porque puede llegar a ser canzona si no es una serie atractiva o si no es excitante si no está llena de emociones puede llegar a ser canzona yo te sé quién se agota el equipo de operaciones porque en 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 esta parte final round robin serie final siempre ya como que se están como venciendo los los permisos de los jugadores hay muchos que se van tú sabes que hablando de eso no sé si te lo han pensado a mí me gustó más el sistema de play-in que se implementó luego de la pandemia del COVID a mí me encantó eso inmediatezco oye pero un 9-5 aquí en esta tribuna dijo Hansel Alberto que juegan los gigantes dijo me gustaría que la liga contemple que si vamos a las romanas a jugar amanecer allá imagínense ustedes serie final gigantes toros romanas San Francisco señores un día un día en realidad eso no es un sistema de la liga si el equipo puede quedarse amanecer allá podría quedarse yo digo en el asunto de la liga es el sistema de la liga porque los seis equipos lo hacen así por un asunto económico de que lo que les conviene es viajar y no quedarse por un pago de hotel y otras cosas y el que se más se perjudica es el pelotero el pelotero si 9-5 yo de verdad a esa parte no se lo aplaudo a San Francisco o a Santiago y hay un solo día me parece que es con un día solamente de descanso en medio de la final después de los primeros cuatro o cinco juegos un día de descanso y luego continúa yo me imagino que quizá ahora tendrían que poner como tendrían que poner dos y eso haría una serie en el caso de irse a nueve juegos bastante largo cuántos días y siempre hay que tener presente el asunto de las lluvias y otra cosa aquí se mete con frecuencia una torrencial serie del caribe recuérdense que la serie del caribe la están poniendo antes para que no choque con el super ball usted no puede chocar con un monstruo eso también es un tema netamente comercial usted no puede chocar con un monstruo como el super ball que ya en otros años se había chocado otra cosa también una serie 9-5 suponiendo que se vaya a 8 o al límite el pelotero termina más agotados y pierde un poquito más de interés de representar al país en el evento del caribe pero que aquí hemos visto también señores el factor lluvia los líos que ha hecho la lluvia el tiempo aquí es impredecible tú no lo puedes manejar si te hace un lío un tiempo de lluvia cómo tú lo vas a hacer hemos visto series del caribe que se arman a la carrera ¿sabes lo bonito que eso está? como se terminaba con tiempo para armar el equipo que iba a hacer el caribe para tomar un respiro los muchachos para llegar a tiempo a la ciudad donde se juegue la serie otra cosa los peloteros permanecer dos o tres días con sus familiares que muchos dicen que no a la serie por eso precisamente yo necesito tiempo con mi familia déjame quedarme en ese caso lo complicado